Y atención con esta noticia porque hay que ver si empieza a implementarse en otras partes del mundo. Estamos hablando de que Francia decide utilizar tecnología e inteligencia artificial por parte de Google para tratar de identificar a aquellas personas que evaden impuestos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un impuesto que se cobra a aquellas personas que tienen propiedades que tengan una pileta en su casa. ¿Por qué? Porque esto aumenta el valor del inmueble. Entonces deciden cobrar cierto impuesto a las personas que construyan una pileta en el fondo de sus hogares o en cualquier otro lugar. Lo mismo si tenés una propiedad y decidís expandirla. Si le agregás un balcón más o algo en la terraza, haces otro piso. Todo eso cuenta con distintos pagos de un impuesto que tenés que pagar por el valor de tu propiedad. ¿Qué es lo que notaron? Bueno, que últimamente por la pandemia muchos hogares comenzaron a construir piletas para, bueno, lógicamente tenían que pasar más tiempo en sus hogares y para tratar de disfrutar un poco más del lugar teniendo el dinero para poder hacerlo, pero no lo publicaron de manera legal. Es decir, no avisaron que hicieron esa construcción en su hogar. Entonces el gobierno francés de la mano de la inteligencia artificial de Google empezó a realizar y a utilizar distintas herramientas de, bueno, un paneo aéreo sobre el terreno para ver cuáles eran las casas que no aparecían en la base de datos del gobierno que tenían una pileta en el fondo de sus hogares y que ahora casualmente con estas imágenes aéreas notaron que sí existían. Así que de esta manera comenzaron a contactar a aquellas personas que habían desarrollado una piscina en alguna parte de su hogar y no lo habían, bueno, comentado al gobierno para no tener que pagar esos impuestos. Y de esta forma entonces es como la inteligencia artificial y la tecnología comienza a incursionar también en el mundo de los impuestos. En este sentido tenemos que hablar de esto que se implementó en Francia, pero probablemente cuando esta noticia trascienda seguramente se utilice en otros lugares. En primera instancia la idea es monitorear los hogares que no anunciaron que iban a construir una piscina y empezar a cobrarle el impuesto que no le venían cobrando.